Buenas tardes, bienvenidos a todo al segundo webinar de masajes tomos. Vamos un poquito ya al grano, sin tanto rodeo. Yo soy Andrea Gavazzi y este webinar vamos a ver lo que ponemos aquí en pantalla, la parte teórica que consiste de una breve introducción de cómo se llegó un poquito a crear esta técnica, de cómo iniciamos y las características principales, para qué sirve, qué indicaciones tiene, qué efectos puede dar a los pacientes, obviamente, o qué ventaja puede dar a los terapeutas, porque al final si proponer una técnica que no aporte ninguna ventaja, obviamente no tendría mucho sentido en relación a uno, dice, bueno, no sé, pues para qué lo estudio, pero sí tiene mucha ventaja, ahora veremos cuáles también. En la parte práctica veremos dos técnicas de lo que es todo el paquete de masajes tomos, que son la técnica de estiramiento de fascias y la técnica de presión de punto, con ejemplo en vídeo, o sea, vamos a ver algún vídeo. Antes de seguir, le recuerdo que cualquier duda que quieran, digamos, cualquier duda, cualquier aclaración que se necesite hacer, deberían de escribirla en el chat, tanto en Facebook como en la página que pone aquí GetResponse, la página nuestra del webinar. También recordarle que si por cualquier motivo no pierden la conexión, se le cae el internet y tienen que volver a ingresar en el email que han recibido, en los últimos emails, por ejemplo, lo que han recibido hoy o ayer, le aparecen los dos enlaces, el enlace de aquí y el enlace de Facebook. Así que pueden, pueden ver, pueden entrarle con uno o con otro, ¿de acuerdo? Sí, sobre todo si estuviera a pie, llena la página de aquí de Instituto Somos. Veamos un último detalle. Bueno, me falta mucho detalle aquí. Ok. Yo me presento, soy Andrea Gavazzi de Luigi. Soy diplomado en masaje, osteopatía, acupuntura. Básicamente me he dedicado siempre a las terapias manuales, me he dedicado a dar terapia. Aunque maneje acupuntura y biomagnetismo, o sea, terapia no manuales, digamos, sí siempre ha sido mi preferencia la terapia manuales. De hecho, un poquito por una necesidad de evolucionar a partir de mis conocimientos, de lo que ya me habían enseñado, básicamente, es como he llegado un poquito a esta técnica de masaje. Veamos un poquito qué es masaje Somos, historia, la breve historia de masaje Somos. Una técnica original creada por Andrea Gavazzi de Luigi, que soy yo, a lo largo de varios años, casi se puede decir desde que empecé a dar terapias. El punto inicial fue, bueno, el punto de partida fue que yo, desde que empecé más o menos en el 1996 a dar terapia, he trabajado mucho con la terapia cráneo-sacral. Es algo que una parte de la osteopatía que me gustaba mucho. La terapia cráneo-sacral tiene una característica. El terapeuta, todos los que conocen la terapia cráneo-sacral, trabajan escuchando, digamos, una motilidad sutil que tiene el cuerpo de las personas. Aunque una persona esté durmiendo o esté acostada en una camilla sin moverse voluntariamente, digamos, obviamente su corazón se está moviendo, sus intestinos se están moviendo, pero también todas sus fasias se están moviendo. Todo su tejido, los tejidos, que son las fasias principalmente, se están moviendo gracias a una energía que tenemos que en terapia cráneo-sacral llamamos la marea. Es un conjunto de motilidades sutiles. Ok, entonces a partir de este, digamos, de esta base, yo cuando daba terapia de más fuerte, terapia como osteopatía, masaje, sentía casi la llamada de trabajar con este tipo de energía, con este tipo también de motilidad. Entonces prácticamente fui trasladando el conocimiento y la forma de trabajar de la terapia cráneo-sacral, lo fui trasladando a el masaje. Y poquito a poco fui creando, pues me fui, me fue apareciendo esta técnica de alguna manera, fue algo espontáneo. Había estudiado alguna técnica del masaje, el quiro-masaje, el shatsu principalmente, pero no me encontraba, no, no, a mí no me estaban dando los resultados que yo esperaba, sinceramente. O sea, me daban resultados, pero no, yo quería más. Y entonces empecé a utilizar, como ya le he dicho, esta técnica que surgió espontáneamente y me daba mejor resultado. Entonces, para mí, la creación del masaje Somos fue mejorar los resultados, mejorar las opciones, ¿no? O sea, mejorar la, la, podríamos decir, la efectividad del masaje, en definitiva. Poquito a poco empecé a utilizar el masaje Somos, aplicarlo y, pues, cada vez empecé a tener mejores resultados. Obviamente, una técnica no se desarrolla, no se aprende ni se desarrolla en tres semanas. Entonces, fue un proceso gradual. Más o menos, todo este proceso duró entre, prácticamente, que yo empecé a trabajar, 1996, 1997, hasta el 2008, vamos a decir, por lo menos 10 años. En esos 10 años fui perfeccionando la técnica, fui incorporando más movimiento y, bueno, pues, ya al final, pues, tenía la técnica un poquito armada. En el 2008, como ven aquí, impartí mi primer curso para descubrir si esta técnica se podía transmitir. Aquí tenemos un grupito de desgraciados que participaron en mi primer curso. Yo estoy ahí con el circulito rojo porque, evidentemente, pues, hace ya, ¿cuántos? 12 años ya, pues, he perdido más pelo y ya no me van a reconocer. Y, además, tengo la barba ahora. No soy el de la barba blanca, ¿eh? Todavía no estoy así, pero casi. Y, entonces, bueno, aquí está este primer grupo de Masajes Somos, que para mí es un recuerdo entrañable, evidentemente. Fue en Tenerife, Islas Canarias, en el 2008. Estos son todos unos amigos. En realidad no fue un curso normal. Yo simplemente llamé a los amigos que tenía en ese momento y le dije, oye, chicos, bueno, a los amigos que eran terapeutas. Estos son todos terapeutas. Y le dije, oye, yo he creado una técnica de masaje. No le interesaría venir a un curso. Decirme qué le parece. En fin, quise ver. Porque, además, yo tenía, como ya le he comentado, yo manejaba ya esta, vamos a llamarla sensibilidad, que no es por presumir, pero es que en terapia cráneo sacral, durante años se estudia cómo sentir estas movilidades sutiles. Ahora le explicaré bien de qué se trata. Pero yo no sabía si unas personas que no sabían nada del tema, terapeuta, físico, fisioterapeuta, masajista, normal, digamos, no osteópata, si podían aprenderla. Me quedaba la duda de si esta técnica yo pudiera verla transmitida. Y sí, efectivamente, se podía transmitir porque todas estas personas, más o menos, aprendieron a dar su masaje. Entonces, a partir de ese momento, empecé a dar cursos. También en el 2008, escribí un libro. Me quedé con el pendiente. Digo, bueno, tengo que escribir un libro. Escribí un libro. Y, pues, esta es la primera edición del libro. Ahora mismo, esto, estamos en proceso para volver a editarlo, ¿no? Pronto vas, bueno, más o menos pronto va a estar en Amazon, también en otra librería para una segunda edición. Veamos un poquito qué es masaje somos. Vuelvo a comentarle, vuelvo a repetirle. Entonces, cualquier duda, cualquier comentario, me lo escriben en el chat. Me escriben en el chat todas sus dudas. ¿De acuerdo? Permítame un segundito que voy a checar aquí. Ok. Excelente. ¿Qué es masaje somos? Bueno, vamos al grano. Masaje somos un nuevo sistema de trabajo corporal, nuevo porque es diferente a cualquier otra técnica conocida. Esto es una garantía que yo le doy. No hay nada que se le parezca. Es completamente diferente a cualquier otra técnica conocida. De hecho, yo me también, al hacer esta afirmación, me he procurado, me he tratado de informar sobre muchísimas técnicas que hay por el mundo y no hay nadie que trabaje con estas premisas. Las premisas principales que lo hace particularmente original, la técnica de masaje somos es el punto número dos, la sutil movilidad de los tejidos por el impulso de una fuerza conocida como marea, que puede ser activada y o desbloqueada con esta técnica de masaje. Esto es lo que yo le comentaba que he aprendido en terapia cráneo sacral. En terapia cráneo sacral se trabaja esta marea, pero de una forma muy sutil, casi un toque que llamamos de mariposa. Es como una mariposa, el terapeuta cráneo sacral trabaja con la ligereza, créame, de una mariposa que se apoya en una flor. Una mariposa que se apoya en una flor. Es decir, no es una expresión poética, que también un poquito lo es, simplemente es la realidad del toque ligero de la presión que se utiliza realmente en esta técnica de masaje. Es decir, en masaje somos, se trabaja con una presión mínima, inexistente. Pero en el masaje, evidentemente, se tiene que trabajar con más fuerza. Entonces, lo que yo, digamos, he adaptado ha sido la sensibilidad, pero para trabajarla con fuerza, con la fuerza normal de un masaje. Y esto lo conseguimos, por lo tanto, con algo que yo amo llamar el toque consciente, porque no es un toque basado en la estructura física. Es un toque donde el terapeuta, si viene aplicando fuerza, trabaja escuchando la marea. Para mí, eso de trabajar la marea es como cuando uno se mete en un río, por ejemplo, hay un río, tú te metes, el río tiene una corriente, entonces tú tienes que seguir la corriente, no nadar contra corriente. Esa es una de las premisas muy importantes para el masaje somos. Todo esto ahora va a ser explicado con mayor detalle, no es que se terminen aquí las explicaciones. Las indicaciones también es la parte donde tú dices, ok, este masaje para qué sirve, qué me va a dar, qué va a aportar. Bueno, evidentemente, relax, es como casi todas las técnicas de masaje, relax. Relax, relajar, nuestro paciente es muy importante, psicofísico, es decir, relajar cuerpo, relajar mente. Integración de cuerpo-mente. Es muy importante en las terapias manuales reconectar cuerpo con la mente, porque sí hay personas que a lo mejor están bien del cuerpo, pero su cabeza está un poco ida o viceversa. Hay personas que están desconectadas del cuerpo. En masaje somos precisamente esta parte que conocemos como conciencia corporal, conciencia corporal, es decir, aprendemos, sobre todo los terapeutas, para poder luego hacerlo con nuestro paciente, aprendemos a tener nuestra propia conciencia corporal, integrar nuestro cuerpo, la conciencia de nuestro cuerpo, en un esquema mental donde yo sé perfectamente donde está en cada momento todo mi cuerpo. Soy consciente de mi cuerpo. Y es algo que parece obvio, pero no lo es tanto. Esos son los... Y le digo, y ustedes lo saben, porque cuando viene un paciente y le dicen, por ejemplo, ¿dónde te duele? Y el paciente durante cinco minutos no es capaz de decirte exactamente dónde te duele. No tiene conciencia corporal. O sea, a lo mejor hay pacientes que vienen y te dicen, me duele todo. Pero tú luego tocas su espalda o su cuerpo y son tres, cuatro puntos que le duele. Y el paciente te dice todo. Luego hay pacientes al revés, que tienen un dolor puntual en algún punto, no sé, de la espalda, ¿no? Dolor en la zona lumbar. Y no son capaces de identificar la zona del dolor solo por decir algo. Yo también me he encontrado pacientes que llegan al consultorio, lo observa de pie y ves que tiene un hombro más alto que el otro, con una diferencia notable. Y le dices al paciente, oye, tú tienes un hombro más alto que el otro, probablemente tenga un problema de columna o de cervicales o de hombro. Ah, va, ¿qué me dices? Te miran como si le hubiera dicho que la tierra es plana. Entonces lo llevas al espejo, le enseña, le dice, mira, tu hombro, tu otro hombro. Y ellos te miran con una cara como si, ay, va, si tienes razón. Bueno, entonces, ¿qué conciencia corporal tiene una persona que se ve al espejo todos los días y no es capaz de ver su cuerpo? En realidad la conciencia corporal es la capacidad de ver lo que somos a nivel corporal. Y la conciencia de la mente es ser consciente de nuestro pensamiento. Algo bastante obvio, pero que es asombroso como muchas personas no tienen estas capacidades. Puede ser por estrés también o por bloqueos emocionales. Así que llegamos al siguiente punto, desbloqueo emocional. El paciente hay que desbloquearlo emocionalmente también. Y no es lo mismo desbloquearlo energéticamente. Un psicólogo o un psiquiatra o un psicoterapeuta pueden hacer un desbloqueo emocional en su paciente. Nosotros podemos llegar a eso a través del masaje, pero también como trabajamos reactivando esta marea, que es una corriente, una circulación básicamente de energía. También desbloqueamos energéticamente a nuestro paciente. Quizá es el efecto más evidente del masaje sonos. Eliminar corazas musculares. Para lo que no la conocen, la corazas muscular es una serie de defensa musculares, es decir, un endurecimiento de los tejidos que todos más o menos creamos como desde niño, desde pequeñito, desde que somos bebé casi, que creamos por defendernos de las agresiones de la vida, reales o supuestas. También para aliviar contractura y dolor muscular, obviamente, como la mayor parte de las técnicas de masaje, ayuda mucho también en insomnio, estrés, cansancio y también problemas deportivos y posturales. En los problemas deportivos, voy a ser honesto, este no es un masaje específico para el deportista. Es un masaje que puede ayudar a ciertos deportistas, sobre todo los que tienen contractura y problemas posturales. Veo que hay comentario, tanto en saludos desde Facebook. Bueno, todos están saludados y también en nuestra página web. Repito, si alguno de ustedes perdieron la conexión estando en GetResponse en nuestra página web, puede encontrar la sala llena, siempre podrá entrar en Facebook. En Facebook no hay límite, no hay problema de número. Puede entrar mil personas y no hay ningún problema. En nuestra página web hay un número de 100 máximo, ¿vale? Ok, veamos un poquito entonces qué es la marea, esta marea de la cual le estaba comentando anteriormente. La marea es un concepto, bueno, es un término que viene de la terapia craniosacral, como ya les he dicho, y hace referencia a una serie de energía que todos los seres humanos tenemos ahí desde el momento de la concepción, no digo desde el nacimiento, sino desde la concepción, desde el momento que inicia la vida, desde el momento que un óvulo es fecundado por un espermatozoide en el ser humano, inicia la vida, inicia una serie de reacciones que dan lugar al crecimiento de un embrión y luego de un fetla. Bueno, desde el mismo momento se activa, como decir, una energía que viene dada de la vida, del óvulo y del espermatozoide, que empieza a generar un crecimiento de la célula y de toda la vida. Por lo tanto, ahí decimos que la marea es la fuerza impulsora de la vida y se manifiesta como energía, energía vital, energía a todos los niveles, ¿ok? Energía, pero en movimiento a través de los tejidos. Entonces, con relación a lo que podemos imaginarnos del reiki, de la sanación pránica, de la acupuntura, donde la energía es algo así como abstracto o es algo que está en el cuerpo, pero en ninguna de estas disciplinas se habla de un movimiento propio de los tejidos. Aquí sí, y esto es algo que viene de la terapia cráneo-sacral. Entonces, esta energía vital que está en todos nosotros mueve constantemente nuestras fasias, nuestros músculos, incluso nuestros huesos y órganos. Por eso lo llaman un poquito también marea, porque la marea hace referencia a un movimiento de ida y vuelta, como la sola del mar. Es algo parecido a un oleaje. Nuestro cuerpo está constantemente expuesto a este oleaje, a este movimiento, a este va y vende de los tejidos, y eso es parte de nuestra esencia, de nuestra vida. Y así nosotros, con esta energía, digamos, estamos constantemente con nuestro tejido en movimiento. Entonces, en el masaje vamos a utilizar este principio. Este principio, por lo tanto, que conecta con nuestra energía vital. También recordarle que la marea es independiente de la respiración, del corazón, de los meridianos de acupuntura, es decir, es una corriente de energía que está en todo el cuerpo. Y este movimiento de energía lo tenemos todo. Entonces, con el entrenamiento adecuado, al poner la mano en una persona, tú la vas a sentir. Pero sin ese entrenamiento, sin esa práctica que hay que hacer, no se siente. Aquí estamos viendo la marea media, un movimiento de energía que tiene la fase de expansión subiendo desde el sacro y la fase de contracción bajando hacia el sacro. Entonces, sube y se expande. Baja desde la cabeza hacia abajo, hacia el sacro y se contrae. Observamos también el aura que hay alrededor influencia, digamos, la parte que está hacia afuera del cuerpo de la persona. Expansión Contracción Es un movimiento lento. Los ciclos duran entre 20 y 40 segundos. Ciclo de expansión y contracción. Por lo tanto, un ciclo de expansión puede durar entre 10 y 20 segundos y un ciclo de contracción entre 10 y 20 segundos. Mucho más lento que el MRP. Mucho más energético. El desplazamiento en los tejidos es mínimo. Imagen Entonces, en masaje somos utilizamos la marea. Ahora le enseñaré cómo. Voy a darle ejemplo de cómo se va a hacer este trabajo, de cómo se va a tener que trabajar. Pero antes que eso, también hay que hablar un poquito del toque consciente que nos conecta con la fascia y la unidad del cuerpo. En el masaje somos vamos a trabajar de forma estructural, de forma fuerte. Es un masaje precisamente que yo creé para dar, cómo decir, una segunda opción a partir de la terapia craniosacral. La terapia craniosacral es muy sutil. Yo necesitaba una técnica un poquito también más fuerte y así fue como llegamos a esto. La fascia es la que da unidad al cuerpo. Es la estructura que une todo el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, hasta los brazos, músculos, hueso, órgano. La fascia une todo. ¿Quién quisiera escribir en el chat algo relacionado con la fascia? Escriban lo que saben de la fascia, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué es la fascia? ¿Ok? Aquí no se está diciendo todavía qué es la fascia, ¿verdad? Ahora vamos a ver. Ok. Carla dice que es tejido conectivo. Muy bien. Esto es correcto. Veamos si hay... Es una fascia para todo el cuerpo correcto. María Madrigal. Ok. En definitiva, lo que dice María Madrigal es muy importante. Tenemos, por ejemplo, una fascia que envuelve cada músculo, una fascia que envuelve cada hueso, la fascia que envuelve en el sistema nervioso, la fascia que envuelve en los órganos, pero todas están conectadas. Todas son una. A ver si en Facebook hay alguien que quiere comentar. Nadie comenta. Bien. No pasa nada. Ok. Aquí como que no se actualiza. La fascia, la unidad del cuerpo. Muy bien. Tenemos comentarios en Facebook. Ok. Bueno, no sé si no los veo o no hay mucho, pero bueno, en fin. Estamos con la fascia. A ver si hay algo más. Membrana de conexión, ¿vale? Tejido conectivo, entonces. ¿Qué viene del colágeno? Bueno, a ver una característica mecánica de la fascia. A ver si alguien se la recuerda o me la dice. Una característica mecánica muy importante de la fascia. A ver si hay algún detallito. Y mientras, bueno, pues aquí vamos viendo algunas características. Se transforma. Tiene memoria. La fascia tiene memoria. Obviamente no es la memoria de decir, oye, me debe 500 pesos porque se lo presté el otro día. No es ese tipo de memoria. Es la que equilibra los conectores de los músculos. Esto sí que no lo he entendido. Hay Claudia, Lorena, Valencia, González. Dice que la fascia es la que equilibra los conectores de los músculos. Ok. Por ejemplo, aquí tenemos a alguien que se llama Jared, que dice que recubre los músculos. Es correcto, pero es limitado porque no recubre los músculos. También lo forma por dentro. En realidad no es solo un recubrimiento. Entonces es uno de los, digamos, de los conceptos incompletos, básicamente, que tenemos sobre la fascia, porque la fascia, aparte de recubrir, es correcto, también envuelve cada fibra muscular, cada miofibrilla, por ejemplo. Cada grupo de fascículo también tiene su propia fascia y también es elástica, como dice Alexander, es elástica y dependiendo, porque piensa que también es fascia. Por ejemplo, la del, ¿cómo se llama esto? Del hueso, la que envuelve el hueso es fascia, es el periósteo, ¿verdad? El periósteo no es casi nada elástico, los tendones son muy poco elásticos. Algunas fascias, en cambio, que envuelven, por ejemplo, los órganos intestinales, por ejemplo, el mesenterio, son mucho más elásticas. Es decir, la fascia tiene una variabilidad dependiendo de la estructura que va a entrar. Pero bueno, esto, en el fondo, para dar el masaje no es tan importante. Ahora sí, veamos qué dice aquí. 70% de los tejidos del organismo, por lo tanto, es un tejido muy numeroso, el más abundante de todo, forma una envoltura de todo el cuerpo que se divide numerosas veces hasta volverse cada vez más profundo. Entonces, a nivel de un músculo, envuelve efectivamente, como decía, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, jared, ¿no?, envuelve, pero al mismo tiempo se divide, se divide, se divide, envolviendo cada fibra de, por ejemplo, del músculo. Hay varios planos, plano superficial, medio y profundo, meninges, las meninges son las que envuelven el sistema nervioso, poseen numerosas terminaciones nerviosas, eso es un punto a tener en cuenta porque transmiten el dolor. Es decir, una fascia puede perfectamente ser dolorosa, por ejemplo, un dolor de espalda, un dolor lumbar, ahí es un punto técnico terapéutico. Tu paciente potencia grida, Jairo, muy bien, ahora vamos a hablar de esto, de hecho, es el estado de tensión continua de todos los sistemas de fascia, lo cual permite también esta movilidad y esta transmisión a distancia. Muy bien, Jairo. Estaba diciendo que la fascia, me he perdido un poquito, son capaces de contraerse y alargarse elásticamente. Ah, sí, el dolor. Tú puedes tener tu paciente que le duele la lumbar y tú vas a ver sus músculos. Bueno, no es tan particularmente tenso. Le manda una radiografía, viene con una resonancia, no hay desgaste, no hay artrosis, no hay hernia. Sin embargo, duele la espalda. Eso lo llaman dolor de espalda inespecífico, donde generalmente el médico recomienda con resultado más o menos, bueno, variable, antiinflamatorio, relajante muscular, ¿verdad? Dan resultado, pero al momento. Ese dolor que se supone que debería ser de un músculo o de un nervio o de la hernia discal o de, en fin, de las estructuras, de las otras estructuras, podría ser de la fascia. Y sería muy sencillo eliminar un dolor de la fascia, tratando la fascia, tratando ahí. Entonces, eso es lo que hacemos en masajes somos. También, un otro punto muy importante. Tenga, o sea, la fascia puede dar dolor. Entonces, si tratamos el dolor de espalda, tenemos que tratar también la fascia y reacciona, la fascia reacciona al estrés contrayéndose. Si alguien me pone aquí cuál es el mecanismo fisiológico, digamos, que explica, ¿no? Bueno, o sea, ¿cómo reacciona al estrés contrayéndose? Puesto que lo que se contrae voluntariamente o también en respuesta a un estímulo y al sistema nervioso es el músculo. Entonces, la fascia no se contrae por un efecto neurológico. No se contrae porque haya un estímulo de un nervio. Puesto que la fascia no tiene esa capacidad de contraerse. A ver si alguien lo sabe. Es interesante ese tema. ¿Qué es lo que hace que las fascias se contraigan? ¿Qué es lo que hace que las fascias reaccionen al estrés contrayéndose? Es interesante, ¿eh? Bueno, pues si no, para no alargar demasiado, lo digo yo. Son los neurotransmisores que libera el cuerpo cuando hay estrés, cortisol, a veces hasta adrenalina. Estos neurotransmisores hacen que la fascia reaccione contrayéndose. Entonces, si tu paciente está estresado, por ejemplo, haciendo un tratamiento de estiramiento musculares o de relajar los músculos con cualquier medio, tal vez, tal vez no vayamos a conseguir un resultado óptimo porque no estaremos trabajando una parte, vamos a decir, química derivada del estrés, que es los neurotransmisores y la fascia. En esta imagen vamos viendo unos pequeños efectos miotáticos, muy bien, elástica, descubre los músculos, bien, esto ya lo hemos visto. Ok, vamos a ver anatomía muy, muy superficialmente de alguna fascia. En esta imagen estamos viendo, bueno, voy a poner aquí el puntero láser. Estamos viendo fascia de la cabeza, por ejemplo, aquí tenemos las meninges, las os y tienda del cerebelo, os del cerebro, que se conectan. Vemos una línea roja con la dura madre espinal que envuelve la médula y la cual llega hasta el sacro. Aquí vemos la misma imagen cortada en dos, cómo llega al sacro. Entonces, tenemos prácticamente a través de la dura madre una conexión, regreso, cabeza sacro. De ahí viene un poquito parte de lo que se aprende en terapia cráneo sacral, pero no termina el asunto. Perfecto. ¿Qué tendríamos? Aquí tenemos el hueso occipital. Aquí tendríamos, por lo tanto, todas las fascias que recubren o la fascia que recubre los músculos paravertebrales, la fascia cervical profunda. A esa vez, esta fascia camina por toda la parte posterior del cuerpo. En el tórax tenemos varios planos de fascia. Esta es la fascia perifaringea, que continúa con el pericardio, que a su vez, ojo, continúa con la fascia del diaframa. Diaframa es este, en rojo, es el músculo diaframa, pero como es un músculo, tiene su fascia. Y la fascia del diaframa conecta con el pericardio. Si vemos el diaframa más abajo, ya lo vemos desde aquí, pero más abajo, vemos que desde el diaframa cuelga el hígado. Este es el hígado. Desde el diaframa también, a través del cardias, a través del ligamento gastrofrénico y a través del ligamento gastrohepático, tenemos el estómago. Entonces, el estómago y el hígado están colgados del diaframa. Luego tenemos el peritoneo, por ejemplo, la membrana que envuelve todo. Aquí lo estoy siguiendo con el puntero láser. La membrana que envuelve todos los órganos, la mayoría de los órganos abdominales. Ok, aquí está el peritoneo. Entonces, es un saco que también prácticamente se conecta con la pared posterior del tronco y con el diaframa. A su vez, el diaframa también se conecta con la pared posterior del tronco. Todos los órganos, si seguimos la línea de la fascia, porque aquí lo que estamos viendo son las fascias de cada órgano, vemos que están todo conectados. ¿Qué le parece una cirugía, por ejemplo? ¿Qué haría una cirugía abdominal? Por ejemplo, una apendicetomía o un poquito más abajo, por ejemplo, una cesárea o cualquier otra cirugía, vamos, en general. Toda la cirugía crean adherencia en la fascia. Por ejemplo, esto es un punto que justifica muchas veces un tratamiento de fascias. Aquí vemos, digamos, en esta imagen, la fascia lumbar. Es como una especie de rombo que termina en el coxis. Está próximo al sacro, pegada en el sacro también, en lo ciliaco, en la cresta ilíaca y, digamos, recubre y da inserción a muchísimos músculos. Esta fascia, al poseer terminación nerviosa y el estar en una fascia postural, me mantiene de pie, mantiene la postura. Cuando hay problema o sobrecarga o mala postura, una persona que estuviera demasiado tiempo sentada en un trabajo repetitivo o cualquier otra alteración postural, esta fascia empezaría a engrosarse, a volverse más espesa, más fibrótica y dolor. Entonces, incluso como osteópata o quiroprático, tú vas y ajusta una vértebra, estira músculo de la cadera, de la pierna, del tronco, pero no toca la fascia. Es poco probable que ese dolor desaparezca por completo. No digo que no vaya a mejorar, que sí va a mejorar, pero no desaparece por completo o vamos a tener residiva. O sea, el paciente típico que se va, está bien unos días, una semana, tal vez dos y luego le vuelve el mismo dolor. ¿Por qué? Porque no se ha trabajado la fascia. Por lo tanto, en el masaje somos, aparte de trabajar con la marea, trabajamos la fascia. Es muy importante. Y el último punto también que le comentaba antes, la fascia. Bueno, hay varias cosas que se podrían decir, porque podríamos hablar ahora de los cambios estructurales. O sea, cómo cambia el microscopio una fascia cuando es lesionada, cuando tiene tensión, cuando tiene alteraciones, pero no es necesario. Un punto muy importante, sin embargo, es la memoria celular. La memoria celular de la fascia le permite registrar todas las distorsiones que ha sufrido, registrar y mantener estas memorias que son traumáticas, traumatismo físico o también emocionales, reducen su movilidad. Y como le comenté anteriormente, 80 por ciento del dolor de espalda inespecífico es dolor de alguna fascia. Entonces, en realidad, aquí no nos quedamos a no se trata de una teoría. Bueno, ok, muy bonita la teoría, muy interesante. He aprendido algo más, pero yo sigo trabajando como antes porque lo que me da resultado. No, aquí viene una invitación que le hace Andrea. O sea, yo a decir, sea como sea, aprendan a trabajar las fascias. O sea, no digo que se olviden de los músculos, ni de las vértebras, ni de los nervios, ni de nada. Simplemente añadir al tratamiento que ya hacemos, un tratamiento de fascia va a dar muy buenos resultados. Yo cada vez lo utilizo más y cada vez me da mejores resultados. Ahora vamos a ver la parte práctica, pero antes que eso voy a comentarle que también en Masajes Somos estamos ahora promocionando un curso, un curso de pago, un curso profesional, ¿no? Que es donde se van a enseñar todas las técnicas de Masajes Somos. Curso en línea, totalmente en línea con, sí, webinars como este, pero en línea. Luego le hablaré con más detalle del curso. Un curso muy práctico, totalmente práctico, es decir, no es un curso teórico. Por ejemplo, este webinar, al fin y al cabo, sí, vamos a ver técnica, pero no vamos a aprender todo el desarrollo de masaje. Evidentemente se requiere mucho más tiempo. El curso es totalmente enfocado a que quien toma el curso termine sabiendo dar un masaje completo, pueda dar un masaje completo y pueda defenderse perfectamente con sus pacientes utilizando esta técnica. Esta es la idea del curso en línea. También es un curso que es indicado tanto para profesionales, digamos, ya establecidos, fisioterapeuta, psicoterapeuta, centro de spa, osteópata, quiroprático, kinesiólogo. Es decir, cualquier terapeuta con mucha experiencia y mucha formación y también para personas que el nivel del curso permite que lo pueda tomar incluso una persona sin formación. No hay mucha anatomía, no hay, bueno, casi nada de anatomía. Simplemente es un curso, como le digo, práctico. Bien, vamos a ver los principios del masaje. Somos, sin embargo, voy a revisar un, déjame un segundito, porque aquí quiero revisar que no esté fallando la transmisión. Un segundito, por favor. Voy a dejar de compartir la pantalla un momento para volver a compartirla, navegador, compartir audio. Eso, a ver si estamos seguros de que va a haber audio para los vídeos, porque los vídeos, algunos vídeos tienen sonido. Ahí está. Bien. Un segundito, estoy, ahí está. Estoy viendo si en Facebook se ve bien. Se ve bien, perfecto, estamos, estamos bien, ¿de acuerdo? Si hubiera algún problema de sonido, en particular, si se fuera el sonido de mi transmisión, por favor, me lo comentan en el chat, tanto en Facebook como en la página de Instituto SOMO. Aquí hay un comentario de Nidi que dice, es la que facilita y permite el trabajo muscular, permitiendo deslizar. Ok, buen punto, buen punto, Nidi, correcto. Obviamente, como ya le he comentado, no pretendo dar una conferencia sobre la fascia, si no hubiese habido otro título, pero es cierto lo que dice Nidi, la fascia permite el deslizamiento. Por eso es importante el trabajo de fascia, porque si, vamos a suponer que yo he tenido una cirugía, vamos, la típica, cesárea, ¿no? Yo no, porque no soy mujer, pero una mujer ha tenido cesárea. Entonces, hay una adherencia muy fuerte entre las fascias subcutáneas, superficiales, la de los músculos abdominales, la fascia de la pelvis, la fascia del útero, etc. Ahí se puede crear una adherencia que va a afectar todo el cuerpo. Es decir, a nivel patológico, la fascia de esta persona han perdido capacidad de deslizamiento y con un tratamiento, que no es nada difícil, además, movilizando las fascias, simplemente hay que movilizarla, en definitiva, liberamos mucha adherencia. Mejora el nivel energético, mejora el rigo sanguíneo, mejora la funcionalidad del órgano, incluso. Y muchas veces, por ejemplo, una fascia tensa a nivel pélvico podría estar relacionada perfectamente con dolor lumbar. Es muy típico la cesárea que genere posteriormente dolor lumbar. Ok, veamos los dos principios fundamentales del masaje. Somos el estiramiento de fascia y la presión de punto. Entonces, uno es estirar la fascia y el otro es trabajar punto por punto. Obviamente, los puntos no son de casualidad, son puntos seleccionados, son puntos importantes, son puntos que dan más resultado. Algunos son puntos de acupuntura, otros son puntos de inserción musculares, otros son puntos de vientre muscular particularmente problemático, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de puntos que se van a tratar con esta técnica. ¿De acuerdo? El estiramiento de fascia y la presión de punto, ambas técnicas se realizan de acuerdo a los ritmos de la marea. Para lo que se acaban de incorporar, la marea es un movimiento de marea, como de oleaje que tenemos internamente en nuestro cuerpo. Es muy pequeñito, evidentemente. No se ve. Se percibe con la sensibilidad de las manos. Eso sí, se percibe con entrenamiento. Y entonces, ¿qué sucede? Hay un movimiento. Entonces, si mis fascias están tensas, no van a moverse igual. Si hay una contractura muscular, no se va a mover igual. Entonces, trabajamos la fascia para liberar adherencia, efectivamente, y trabajamos punto específico para liberar punto gatillo, nódulo muscular, fibrosis, etcétera. Pero todo, ahí está la característica del masaje, somos, todo se hace no de acuerdo a la estructura física. Se hace sobre la estructura física, pero acoplándonos a la corriente de movimiento de la marea. La marea, energía en movimiento, mueve los tejidos. La movilidad de estos tejidos son micras, milésima parte de milímetros. De hecho, no se ve, pero se siente. Y esa movilidad es parte intrínseca de la vitalidad de los tejidos. Por lo tanto, entramos a navegar de alguna manera, entre comillas, en esta marea de vitalidad. Entonces, hay una primera, un primer aspecto ya práctico, ¿no? Que un terapeuta se tiene que adaptar a los tejidos. Es el título, es incompleto. Debe adaptarse a la movilidad de los tejidos, a la movilidad de los tejidos. Desde que empezó el webinar, estoy tratando de transmitirle la idea de que un cuerpo acostado en la camilla, o acostado, o simplemente sin ningún movimiento visible, una persona que no se está moviendo, que está ahí quieta, acostada en el suelo, en cualquier... Hola, Pedro, desde Sacramento, ¿qué tal? Entonces, una persona acostada, una persona que no se está moviendo, nosotros no vemos ningún movimiento, esa persona está durmiendo, está echando una siesta, está quieta. Sin embargo, todos sus tejidos se están moviendo, porque tiene su marea. Es poco, desde como cuantitativamente el movimiento es de poca micra, pero cualitativamente tiene una importancia extrema. Tanto es así que existe una terapia llamada terapia cráneo-sacral, que trabaja esta movilidad de una forma muy sutil, y alguien ha creado una técnica de masaje para trabajar con la movilidad fuerte, digamos, con técnica más fuerte sobre esta movilidad sutil. El terapeuta debe ser capaz de conectar con los cambios de tensión. Esta movilidad implica un aumento de tensión y una disminución de la tensión. Exactamente. Te das cuenta cuando estás a la orilla, en la playa, donde bate la ola, ¿no? Y siente que llega la ola, ¿qué hace? La ola te empuja, ¿verdad? Porque está moviéndose hacia ti. Luego, cuando la ola regresa al mar, cuando viene la resaca, la ola va en movimiento contrario. Hay una ida y una vuelta. Y esto, de una forma mucho más sutil, es lo que sucede en las fascias y tejidos de nuestro cuerpo. Entonces, tenemos que adaptarnos a estos cambios de tensión y de movilidad, conectar con esta movilidad de la misma forma que entrar en un río y que te lleve a la corriente, ¿no? De alguna manera, tienes que aprender a sentir esa corriente. Esto es realmente lo que diferencia la técnica de masaje somos. Aprender a sentir estos sutiles movimientos, adaptarse a ello, dejarse transportar por la fuerza de los tejidos y, en general, seguir la movilidad. Bueno, entonces, vamos a ver la primera técnica. Ahora veremos una... Ahora le doy una... Sigo explicando la teoría para luego ver un vídeo que vuelvo a explicar, pues, viendo con imágenes. Muy bien. Veamos aquí si hay algún comentario nuevo. No, parece que no. Muy bien. Aquí en Facebook. Tampoco. Muy bien. Entonces, ¿cómo se hace la técnica de estiramiento de fascia? Obviamente, podríamos estirar la fascia de mil maneras. Hay muchas técnicas, muchas formas. Y algunas son muy sencillas. Esta tiene un punto más de, digamos, de elaboración. Realizamos un estiramiento aumentando la tensión en la fascia. Es decir, con nuestra mano estiramos la fascia. Ten en cuenta que toda la fascia tiene una dirección preferente de sus fibras. Desde... Van desde... Siguiendo, digamos, el eje al cual la fascia, digamos, está ahí, por decirlo de alguna manera, trabajando. Por ejemplo, si pensáramos en la fascia de un músculo, obviamente, el eje de un músculo es de origen a inserción. Es decir, la acción, tanto en contracción como en estiramiento, de un músculo sigue este eje. Origen, inserción. Una línea que une el punto de origen con el punto de inserción. Entonces, la fascia de un músculo la debemos estirar en la dirección de las fibras musculares, que es la misma dirección de la fascia. Entonces, hacemos un estiramiento, aumentando la tensión en la fascia con nuestras manos, de una forma más o menos controlada, tensamos la fascia. Llegamos a la barrera. El punto número dos. O sea, la fascia ha agotado su elasticidad y su... O su movilidad. O ambas. Barrera. Ya no se mueve más. En ese momento, cuando llegamos a la barrera, no forzamos, no relajamos, mantenemos el punto de apoyo contra la barrera. Es decir, hemos llegado a un punto donde como que no se mueve más. Mantenemos ahí. No es necesario mantener con mucha fuerza. Un poquito de fuerza, nada más. Tu peso corporal. Y te mantienes ahí. Cinco segundos. Diez segundos. Es un masaje lento. Ahora lo van a ver en el vídeo. Poquito a poco, siente, no sé, se puede definir como que se carga una pila, que llega energía, que no sé, como que se está cargando el punto. Es decir, la energía quiere pasar por la fascia, pero hay un bloqueo. Tú estás poniendo energía en la fascia. Entonces, esta conjunción de fuerza hace que en el punto número cinco se libera la barrera. Llega un momento que se libera la barrera, pero no es una liberación de, derivada solo del estiramiento. Ahí ha habido una acción de la marea. Al hacerlo, y teniendo en cuenta la acción de la marea, percibimos perfectamente ese componente y al cual nosotros nos conectamos. Entonces, se libera la barrera. ¿Qué sucede ahora? La fascia se estira un poquito más hasta llegar a una nueva barrera. Una vez que hemos llegado a la siguiente barrera, la segunda barrera, podríamos seguir más. Es decir, podríamos hacer un tercer liberación de la barrera y una cuarta o pasar a otro punto. Normalmente, sobre todo en los primeros masajes, es recomendable ir explorando todo el cuerpo y poquito a poco liberar todas las fascias del cuerpo. Ahí hay una secuencia que permite liberar todas las fascias del cuerpo. Ok, vuelvo a poner el vídeo. Escríbeme en el chat si se escucha o no. Ahora, la segunda vez que voy a poner el vídeo, veamos si resolvemos este problema. Estiramiento de fascias. Hacemos contacto. Empujamos la fascia hasta que llega a la barrera. Mantenemos hasta que la barrera se libera. Cuando la barrera se libera, llegamos a una nueva barrera y ya hemos terminado un pase que repetiremos varias veces. Ok, aquí acabamos de ver un punto no específico, simplemente cómo hacer la técnica. Empujar la fascia, estirar la fascia, llegar a la barrera, esperar que la barrera se libere y llegar a una nueva movilidad. La barrera se libera por acción del terapeuta y de la marea. Vamos a ver ahora aplicando esta técnica en algún punto del cuerpo. Espalda, por ejemplo. Aquí hay otro vídeo con algunos pases. Estiramiento de fascias en la espalda. Dividimos la columna en tres zonas. Lumbar, dorsal baja, dorsal alta. Y realizamos un estiramiento. Uno, dos, tres. Y luego lo haremos bajando. Uno, dos, tres. Con el talón de la mano, tenar y hipotenar, de ambas manos, buscamos los músculos paravertebrales, utilizamos todo el peso del cuerpo y estiramos. Uno. Uno. Dos. Tres. Lo mismo tres puntos, digamos camino de regreso. Uno. Dos. Dos. Recordar las fascias, siempre estirar, llegar a una barrera, esperar que la barrera se libere y cuando se libera pasamos al siguiente punto o zona del cuerpo. Dos. Zona lumbar. Abrimos un poquito la mano de esta forma y tres. Utilizando siempre el peso del cuerpo. Tres. Aquí estamos viendo varias cosas porque, bueno, hay distinto concepto que están en el medio. Punto número uno que quiero que recuerden es, ahora lo volvemos a ver un momentito, el primer estiramiento de fascia, digamos, cuando estaba en la zona lumbar en dirección hacia arriba, duró bastante tiempo. Es más o menos el tiempo normal que dura un estiramiento. Luego van viendo que en el video aparecen como transiciones, es decir, de una imagen se pasa a otra. Eso significa que ahí el video se cortó. ¿Por qué se cortó? Porque es el mismo movimiento, lo que pasa que dura mucho tiempo. Entonces, para no hacer un video aburrido, para que no durara demasiado tiempo, pues, se van cortando. Porque este video forma parte del curso donde se está describiendo la técnica. Son 34 videos. Entonces, para no hacer un curso demasiado largo, se han ido recortando un poquito los videos. Se explica cómo realizar la técnica y luego se van viendo los puntos donde poner las manos. Repito, es un video del curso, ¿vale? Del curso completo. Entonces, veamos cuánto duraba. Mira, veamos ahora. Ahora quito el sonido original para que no haya interferencia. Lo quito un momentito. Veamos el primer estiramiento que era aquí. Aquí describe. Ok. Primer estiramiento. Ok. Lo voy a poner. Ahí va. Estirando la fascia, llegando a la barrera. Ahí no hay movimiento. Se está esperando que llegue la marea, que la barrera se libere, como que recargue esa pila de energía. Y cuando llega el momento que se libera la barrera, llegamos a la nueva barrera, el terapeuta lo siente con las manos. Ni siquiera se ve mucho. Bueno, no se vio nada. Ok. Aquí dura un tiempo natural. O sea, lo que dura realmente la técnica, aquí se corta y se va al siguiente punto. Ok. Entonces, no hagan cuenta de lo que dura el vídeo. O sea, la técnica duraría mucho más, en definitiva. Regreso. Aquí hay una pregunta también de Claudia Lorena, que le quería, Valencia, que le quería contestar desde antes, pero no quería primero decir lo que, ok. Este estiramiento, pregunta una compañera, Andrea, este estiramiento se debe hacer después o antes del masaje manual. Bueno, este es manual también, ¿verdad, Lorena? Pero este masaje se hace completo. Es decir, este estiramiento forma parte de un masaje que incluye pierna, glúteo, espalda, cuello, brazo, tórax, abdomen, y otra vez pierna en supino, que dura una hora y quince, una hora, una hora y quince. Por lo tanto, no se hace ni antes ni después de otro masaje. Es una técnica de masaje completamente diferente, que no es, ahora, también se podría hacer, le voy a confesar, yo hago los estiramientos de fascia y los tratamientos de punto y luego también a veces ajusto las vértebras, ¿vale? Se puede combinar, pero un masaje completo con todas las técnicas dura más de una hora, dura hora, hora y quince, ¿de acuerdo? Muy buena pregunta. Seguramente mucha gente tenía la misma duda. Vamos a ver ahora una técnica en abdomen. No es para hacerlo al inicio del masaje. Este es un masaje que se hace solo este masaje, en definitiva. Si queremos hacer un masaje, somos completos, una técnica que se hace, que repito, dura hora, hora y cuarto. También tenemos, por ejemplo, tenemos tórax, tenemos pierna, tenemos pelvis, tenemos brazo, es decir, se trabaja todo el cuerpo, ¿vale? Y hay muchos, muchas manipulaciones. Lo que pasa es que este es un webinar que va a durar una hora, una hora y media. Bueno, ya llevamos una hora, va a durar una hora y media. Entonces, no le da tiempo de ver dos o tres técnicas nada más. Ese es el tema. Son unas 40 técnicas diferentes. Ok, veamos en abdomen. Interesante, porque no en toda la secuencia de masajes se trabaja el abdomen, pero aquí sí, porque es donde además más adherencia podemos encontrar. Estiramiento de fascias de la zona abdominal, comprendida entre el tórax, la cresta ilíaca y el pubis. Todo este espacio al que vamos a trabajar hasta los órganos. Primer movimiento, desplazamiento hacia un lado como si quisiéramos alejar la masa visceral de nuestro cuerpo, del cuerpo del terapeuta. Creamos tensión, mantenemos hasta llegar a una nueva barrera. cuando llegamos, cambiamos y lo realizamos en dirección contraria. Repetimos el primer movimiento, uno y dos. segundo movimiento. Podemos realizar un movimiento circular en el sentido de la aguja del reloj, un movimiento que no viene reflejado en el manual. Giramos la masa visceral en el sentido de las agujas del reloj. Repetimos dos veces el mismo movimiento. Ahora realizamos dos movimientos hacia abajo y luego dos movimientos hacia arriba. Con firmeza y al mismo tiempo delicadeza. Uno. Repetimos. Y ahora dos movimientos hacia arriba con la mano de esta forma arrastrando toda la masa visceral. Todo lo que se alcance a poder trabajar. Uno. Repetimos. en el tratamiento de la zona visceral el error principal es quedarse muy superficial y mover solamente la piel. Hacer movimientos en el cual solamente se mueve la piel y en cambio tratamos de mover profundamente en cualquiera de estos movimientos. En el tratamiento del abdomen por ejemplo no es la típica parte que estos son repito son algunos vídeos de un curso que incluye un tratamiento completo de todo el cuerpo. ¿Vale? Para que no haya duda. Por ejemplo en normalmente en los masajes se trabaja poco el abdomen algunas técnicas y otras menos etcétera pero aquí por ejemplo hay mucha importancia porque es donde más adherencia quitando la zona de la espalda es donde más adherencia tenemos. Cualquier infección de intestinal gastritis hepatitis colitis etcétera generan adherencia fíjense entonces una persona que tuviera varios episodios de colitis gastritis etcétera va a tener muchísima adherencia que le van todavía a crear más problema en su sistema digestivo aquí hay un tratamiento no muy profundo el más profundo del mundo pero sí ya tenemos que una posibilidad de tratamiento veo una pregunta muy interesante aquí la estaba viendo desde antes de Nidi que la hizo antes del tratamiento abdominal y dijo si ese estiramiento puede realizarse en mujer embarazada evidentemente el tratamiento abdominal no sobre todo en un embarazo avanzado pero todo el resto del cuerpo sí se puede hacer en embarazada de hecho yo trabajo mucho con embarazada sinceramente porque tienen también muchos problemas de espalda sobre todo en los últimos meses del embarazo ahora le recomendaría con todo corazón que no atiendan a embarazada en los primeros tres meses desde el momento del embarazo hasta el tercer mes si prefiere 12 3 por 4 a la doceava semana no atiendan a embarazada porque cuando más riesgo hay de abortos y problemas sangrados etcétera entonces es una responsabilidad que mejor que no a mí me han siempre dicho y coincido en que no conviene trabajar los primeros tres meses de embarazo pero a partir de ahí sí ahora en embarazada hay un problema evidentemente no la podemos poner boca abajo podemos trabajarla en silla podemos trabajarla en decúbito lateral pero no boca abajo pero sí es muy indicado en embarazada así que a partir del tercer mes todo el embarazo se puede trabajar una mujer si ella quiere y sobre todo si lo necesita luego también Luz Stella que pregunta qué paciente con cesárea obviamente con cesárea es una indicación y en pacientes que han sido operados en columna vertebral evidentemente todas las indicaciones es decir cuando tú has tenido la minectomía que es como se conoce la operación de quitar el disco de raspar el disco pues ahí muy indicado ¿de acuerdo? bueno veo un comentario que me gusta mucho aunque me está echando flores de a él porque veo pequeñito Claudia Lorena Valencia ¿no? qué técnica más bella Andrea se percibe que limpia y canaliza la energía sobre todo efectivamente desbloquea la energía desbloquea es un masaje que cuando lo hacemos completo porque es completo todavía faltan técnicas un momentito y vamos siguiendo un orden que yo les indico este orden es un orden que tiene en cuenta también la circulación de la energía poquito a poco liberamos uno y otro y otro y otro muchos puntos donde empieza a fluir energía y es como liberar es como el drenaje linfático limpia los distales y poquito a poco cada vez hay más linfa y bueno o como cuando limpia no sé una tubería luego hay más agua que circula ¿no? no hemos terminado chicos que todavía tenemos la técnica de presión de punto y otras cosillas pero veo que hay muchas preguntas ¿qué técnica en qué momento se puede aplicar este tipo de masaje? ya hemos comentado en cualquier momento vale luego hablamos de restricciones y contraindicaciones para no ir muy lejos vale ok vamos a ver qué viene ahora ah ok la técnica de presión de punto ahora viene otra técnica diferente no es para fascias es para puntos luego le explicaré también la diferencia o cómo se compaginan estas dos técnicas vale porque tiene una lógica ok presionamos un punto con los dedos de forma perpendicular a los tejidos si se han fijado el estiramiento de fascia se tiene que hacer lo más posible de acuerdo a la dirección o sea paralelo a la fascia ¿no? el límite de la paralelidad perdón la palabra es que tus manos van a resbalar entonces siempre hay un cierto ángulo ¿no? normalmente el estiramiento de fascia utilizamos un ángulo de 30 grados en relación al plano de la fascia ¿no? para que haya adherencia y al mismo tiempo se estire la fascia con adherencia ¿no? con que la mano se quede y se estire en dirección de su eje vamos a decir en cambio la presión de punto aquí completamente diferente se presiona uno bueno punto o zona del cuerpo con los dedos pulgares generalmente de forma perpendicular a los tejidos es decir a 90 grados ok entonces presionamos un punto vale aquí hay pregunta la cual de Mónica Flores y de Mónica Ruiz que voy a contestar con mucho gusto me dan pie a hablar de tal pero ahora vamos a seguir un momentito con la descripción de esta técnica entonces yo presiono de forma perpendicular ok 90 grados sobre el plano del tejido que estoy trabajando ok no sucede nada al principio punto número 12 tú presionas y no hay ninguna respuesta no sé simplemente hay tu presión ya está pasa un momentito empieza otra vez a aparecer una fuerza o tensión que activa y mueve los tejidos es decir no había pero ahora empieza a aparecer de dónde viene esa fuerza que aparece ahí a que si lo adivinan es la marea que está llegando o que tú estás ayudando a que llegue porque hay una intención también se percibe como si algo arrastrara los tejidos y las manos como si los chupara hacia adentro entonces presiono no hay nada espero un poquito empieza a moverse un tejido y en ese momento es como si mi mano se vinculara a ese tejido y a ese movimiento entonces ahí es cuando tenemos que acompañar esta fuerza o tensión con nuestra intención no es realmente un movimiento visible o muy poco visible es una intención se dan cuenta que tanto en las fascias como en la presión de punto trabajamos con mucho con la intención por eso al principio le comentaba que yo lo llamo toque consciente porque no lo he encontrado en ninguna otra técnica de masaje yo he tenido que pues crear esa forma de trabajar prácticamente en terapia cráneo sacral se trabaja con toque de mariposa pero aquí se trabaja con toque consciente es muy diferente entonces prácticamente nuestra acción nuestra presión nuestra intención activa la marea la marea ya estaba ahí pero estaba un poco bloqueada nosotros la activamos es como destapar una botella entonces la energía que hay acumulada dentro se libera no hay que permitir el regreso es decir la mayor parte de los tejidos empiezan a girar en espiral es un movimiento de la energía en espiral entonces vamos a suponer que gira en el sentido de la aguja del reloj yo acompaño ese movimiento aumenta la tensión espontánea es decir aumenta la tensión porque había una tensión y mi acción la está aumentando entonces llegará un momento pasado algunos segundos que esta fuerza va a querer regresar va a querer darse la vuelta e invertir el movimiento no hay que dejarlo pues si no perdemos todo lo ganado no conseguiríamos nada entonces percibimos que mientras nosotros acompañamos el movimiento aumenta la tensión y aumenta y aumenta sigue aumentando y llega un momento en el cual se pincha un globo desaparece toda la tensión o sea esa tensión que ya estaba ahí porque ya estaba ahí que tú has aumentado al aumentarla la ha hecho reventar entonces se pincha el globo es una expresión es una sensibilidad digamos algo que se percibe y desaparece toda la tensión punto que ahora vas a sentir mucho más relajado vale veamos si hay alguna pregunta relacionada con esto ok vamos a ver entonces creo que el vídeo ahí está vídeo del tratamiento de punto dejo que hable el vídeo presión de puntos unilateral presionamos suavemente esperamos que se active la movilidad del punto cuando el punto empieza a mover el tejido el músculo acompañamos el movimiento hasta que esta tensión se libere es una técnica de exageración que exagera la tensión presente bilateral presión de punto bilateral presionamos esperamos que se active el punto cuando el punto cuando el punto se activa empieza a moverse en sentido circular o lineal acompañamos el movimiento hasta que la tensión se libere que pasamos al siguiente punto repetimos todo el proceso bien veo que hay algunas preguntas bastante buenas bastante interesantes veamos un poquito pues aquí me pregunta Paula o veo mal porque es una pantalla muy pequeña pregunta si es posible aplicar el masaje somo en alguna zona del cuerpo y el resto solo masaje de relajación perfectamente es decir si se puede de hecho yo antes comenté que a veces yo hago eso utilizo por ejemplo en la espalda fascia y punto pero solo de la espalda espalda y glúteo generalmente y luego hago otras técnicas de osteopatía ajuste estiramiento ya que son técnicas postisométricas en fin si a veces lo combino evidentemente luego me preguntan de contraindicaciones bueno muy pocas ahora la vemos al final de todas formas ahora le voy a hablar de contraindicaciones aguantes un momentito en pacientes diabéticos no hay una indicación específica para pacientes diabéticos y también argil contreras me pregunta si se utiliza algún medio me supongo que aceite o crema para deslizar en el tejido no no se utiliza ningún medio porque al revés queremos que nuestras manos se peguen a los tejidos porque nosotros buscamos a través de la piel llegar más profundo por lo tanto absolutamente no a los cremas y aceite entonces yo podría utilizar la técnica de masaje somos en seco de hecho se hace en seco y luego una vez terminado podría utilizar un agente como crema o aceite para el otro tipo de técnica vamos a ver ahora otro punto del cuerpo porque hay glúteo presión de puntos empezamos por el punto que es el punto central del glúteo llamado punto siático porque es la emergencia del nervio siático punto donde sale el nervio siático presionamos hasta que el punto se activa y se relaja buscamos un punto un poquito más arriba presionamos el punto siático estaba aquí buscamos un tercer punto que está pegadito al sacro pero siempre en el músculo glúteo presionamos esta relocalización del punto siático punto un punto más abajo nos vamos aquí presionamos hasta que el punto se relaja aquí estaba el punto siático nos vamos a un punto afuera y presionamos cambiamos un poquito el ángulo y presionamos de esta manera en glúteos no se hace estiramiento de fascia porque es muy difícil y veamos que viene ahora ahora viene otro vídeo pierna ok vamos a ver la pierna tenemos en prono línea media línea externa y en supino boca arriba tenemos línea externa que es no es tan externa como en prono y línea interna que es la línea del medio de la pierna son cuatro líneas de tratamiento de punto en la pierna aquí solo nos da tiempo de ver una línea interna es la línea que corresponde a los músculos aductores músculo que están por aquí por dentro entonces presionamos con dos tres o hasta cuatro dedos según el tamaño de nuestras manos y el pulgar del otro lado refuerza la acción en la parte externa o sea nos da un punto de estabilidad buscamos el punto superior presionamos en dirección digamos hacia el hueso del feno presionamos esperamos que el punto se active que empiece a moverse y se relaje siguiente punto en el medio del muslo siempre buscando el músculo aductor si no lo encontramos si no sabemos exactamente dónde es mejor dicho movemos un poquito los dedos percibir el grosor del músculo y presionamos en dirección al hueso tercer punto un poquito por encima de la pata de ganso que es aquí en esta zona siempre solo hay inserción de los aductores pasamos a la pantorrilla buscamos el punto tibia aquí se ensancha en este punto el hueso se espalda lateralmente en este punto con dos dedos presionamos podemos también hacerlo con los pulgares de esta manera seguimos pegado a la parte interna de la tibia siguiente punto tercer punto cuarto punto recuerden entonces lo que habíamos comentado anteriormente punto número uno el vídeo no es en tiempo real el vídeo corta para que no dure demasiado entonces un punto se ve más o menos normal se ve como se dura la duración que tiene de verdad y luego los siguientes puntos por ejemplo en las piernas se recortan para que el vídeo no sea eterno de acuerdo esto es importante tenerlo en cuenta o sea en este vídeo no vamos a ver cuánto dura cada punto pero recuerden que tanto los puntos como el tratamiento de fascia dura lo que te dice la marea porque todo el masaje se va a hacer de acuerdo a la llegada de la marea por eso es una técnica que hay que probar hacerla para realmente entenderla de alguna manera le recuerdo que también todo lo que están aquí que se han registrado yo le voy a mandar la grabación vale se está grabando le voy a mandar la grabación entonces van a poder practicar por lo menos estos puntos evidentemente como hay un curso completo pues si uno quiere aprender de verdad la técnica tiene que hacer el curso pero si quiere probar a ver qué resultado te da pues bueno aquí hay una pregunta que me gusta contestarle de José Raúl Chango ok José Raúl que dice la sensación al presionar los puntos es de dolor o relajación ahora te voy a decir cómo desarrollé yo al principio el masaje somos yo estaba presionando paciente ahora no me acuerdo si era creo probablemente en la espalda te estoy hablando de por lo menos hace 20 años vale estaba empezando a hacer mis primeros mis primeros desarrollos de esta técnica porque la creé en el 2008 pero yo vengo trabajando por lo menos del año 98 a 10 años antes vale estaba presionando una contractura en la espalda creo recordar de una persona tan fuerte con tanta con tanta fuerza porque todavía no había perfeccionado la técnica pero estoy si estaba siguiendo la marea que me dolían los dedos me dolían los pulgares y decía yo estaba dentro de mí pensando en cualquier momento esta persona me va a decir que afloje que le va a doler y tal pues la persona se estaba durmiendo empezó a roncar vale creo que con eso te he contestado ¿sabes por qué sucede esto? porque no estamos trabajando solo el cuerpo a ver traten de situarse llevamos dos una hora y media hablando de una espalmarea al trabajar con la marea entramos en la energía más profunda del cuerpo es la energía que está ahí desde el momento de la concepción en la estructura la marea es la estructura energética de la que estamos hecho esto requeriría mucha explicación la marea por ejemplo en un embrión que se está desarrollando en la primera lo que han estudiado embriología sabrán que las primeras dos semanas de vida después que una persona después de la concepción un embrión en la primera dos semanas no tiene ninguna estructura formada es decir no hay columna vertebral no hay sistema nervioso no hay nada solo hay célula madre multiplicándose por división celular se van dividiendo una se divide en dos y cuatro ocho dieciséis treinta y dos así entonces ¿cómo es que una célula forma el corazón otra célula o varias células forman el sistema nervioso otra célula forman en fin el tubo neural etcétera a ver ¿quién me lo dice? bueno mientras hay alguien que pregunta por la rodilla o sea podemos trabar cualquier problema corporal del cuerpo ¿vale? mientras también decir luego le contesto yo de tal forma la pregunta que me acabo de hacer ¿ok? entonces ¿por qué estas dos técnicas cómo se relacionan? bueno a grosso modo y un poquito por encima ambas van a conseguir un efecto global María Madrigal pero yo estoy hablando de la primera dos semanas entonces antes de que se forme la estría primitiva la placa ¿me acuerdo cómo se llama? la placa el tubo neural también es decir antes que eso ¿eh? bueno es un tema que no tiene mucho que ver con el masaje pero tiene que ver con la marea porque eso voy a decir yo la marea es la primera estructura que se forma no es una estructura física es una estructura energética es un polo positivo y un polo negativo y ahí empieza una fluctuación de energía y eso está investigado científicamente y eso no lo tienen solamente los seres humanos lo tienen prácticamente todos los sistemas vivos ¿vale? entonces la primera estructura que se forma no es física es energética luego hay un movimiento celular según una teoría que dice que donde va a estar la célula ahí se forma el órgano bueno ya nos estamos saliendo pero en realidad damos por damos por asumido que no es el ADN el que guía el hecho de que una célula madre se transforme en una célula de corazón en una célula de hígado porque si lo miramos desde un punto de vista estructural ambas células son iguales entonces porque una forma el hígado y una forma el corazón es el lugar donde están metidos el movimiento celular y guiado por la marea es decir pero eso es un tema bueno muy amplio no voy a entrar ahora pero bueno piensen esto hay una corriente de energía en nuestro cuerpo básicamente preponderante entre el sacro y el cerebro es decir lo que es el sistema nervioso y esa corriente está ahí desde antes de que yo tuviera el sistema nervioso esta corriente es mi esencia esta corriente es la que ha hecho que yo sea de alguna manera como soy bueno ambas técnicas entonces el estiramiento de fascia trabaja la globalidad es decir conecta distintas partes del cuerpo me permite sentir la organización del cuerpo en la globalidad es decir en relación a sí mismo todo el cuerpo la presión de puntos trabaja aspecto puntual es decir es la especificidad es trabajar un punto una zona un algo concreto específico el estiramiento de fascia es más parecido a una reordenación del terreno estamos puliendo todo el terreno y la presión de puntos es más indicada en los bloqueos desbloquea prácticamente más precisa es muy precisa desde el punto de vista físico emocional el estiramiento de fascia va mucho a los bloqueos emocionales el estiramiento de fascia tiene esa característica puesto que la fascia está muy relacionada con aspecto también emocional y mantiene la memoria pues al liberar tensión de las fascias estamos accediendo a las memorias tanto si son física de traumatismo físico como también de acontecimiento emocional la presión de punto en cambio es más indicada para bloqueo físico problema físico contractura física lesiones físicas etcétera 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 entonces enganchando por aquí que había una pregunta que bueno ya no la veo porque en facebook veo poco pero alguien preguntaba de condromalacia rotulana bueno pues entonces veamos rótula rodilla cómo trabajaría problema más bien yo vamos a suponer que sea un problema verdaderamente físico presión de punto a trabajar obviamente la respuesta a la pregunta era sí claro se puede trabajar cualquier problema de salud músculo esquelético en general trabajaría con presión de punto persona no sé deprimida estresada ansiosa que no duerme que tiene pesadilla trabajaría más específicamente con tratamiento de fascia pero en un masaje se trabajan ambas técnicas ok entonces fascia emocional puntos físicos entonces estiramiento de fascia y presión de puntos se combinan y se suman ahí digamos una sinergia bien ahora terminó la parte técnica le voy a comentar del curso porque sé que hay gente interesada yo le voy a mandar información evidentemente por email a su correo esta noche mismo le voy a mandar la grabación y el enlace de nuestra página con la información del curso ahora le voy a dar una oferta exclusiva para ustedes que están aquí en el webinar pero veamos resumiendo el curso profesional el curso profesional te enseña el tratamiento de fascia de todo el cuerpo y el tratamiento de punto de todo el cuerpo y alguna que otra técnica 100% en línea es decir todo está grabado y está disponible para los alumnos en nuestra página web son 34 vídeos originales 34 no son 2 vídeos no es un vídeo como el que le voy a mandar son 34 vídeos teoría y práctica son vídeos no tan largos son vídeos de 20 minutos 30 minutos cada uno ok más o menos más o menos da para 24 horas digamos de estudio obviamente no 24 horas un día 24 horas estudiando una hora hoy un par de horita hoy un par de horita mañana pues un total de una 24 horas tiempo promedio donde vemos los vídeos y de alguna manera tomar nuestros apuntes pero luego pueden venir meses o años de práctica como cualquier técnica manual 24 horas digamos has visto el curso y tiene la información para tú empezar a practicar ok no para aprender entonces tenemos los 34 vídeos manual manual pdf que también forma parte del curso actualizaciones para siempre inicio el próximo viernes 12 de marzo habrá un webinar solo para el 1 es decir este no es público es solo para los que se han inscrito diploma también a cada alumno inscrito se le al final del curso se le entrega un diploma porque el instituto somos es la única escuela que yo de momento tengo autorizada para dar este curso entonces el diploma oficial ok y ahora veamos qué oferta tenemos en este momento el curso tiene un costo de 175 dólares americano estadounidense ahora lo tenemos por lo menos hasta el 7 de marzo a 69 dólares luego no sé qué pasará tengan en cuenta que ya tenemos webinares pronto entonces pues si quieren engancharse a esta promoción pues ya es cuestión de inscribirse entre este fin de semana antes del domingo o sea domingo incluido o sea se pueden inscribir hasta el domingo de acuerdo esto es una oferta exclusiva para lo que estamos aquí para la gente que se ha inscrito registrado este webinar esta no no